Música Alrededor de 2.500 michoacanos adheridos a diversas organizaciones civiles, se manifestaron en contra de los tres órdenes de gobierno para exigir una solución a la inseguridad, violencia y desempleo que se vive en el Estado. Nosotros somos los que hemos sacado al Estado adelante, todos los obreros, los campesinos, las amas de casa, ya basta de que nos estén... Se llevó a cabo el segundo encuentro estatal por el desarrollo de Michoacán y Paz Social del Estado, donde participaron organizaciones transportistas, constructoras, amas de casa, entre otros. Se nos da una confianza cuando van a estar el gobierno, que no se confundan estos gobernantes. Así es que esa confianza se la damos nosotros, que somos el pueblo. El mítin realizado en el monumento a Lázaro Cárdenas no provocó problemas viales, a pesar de que a lo largo de la calzada a la huelta podían verse los autobuses de los manifestantes. Señalaron que están hartos de los gobiernos actuales que no han sabido responder a las demandas de los ciudadanos. Estamos hartos de esos malos gobiernos. Queremos pues que esto cambie y esto es una manifestación en cordura y con la paz en frente. Pidieron que cese la presencia de las fuerzas militares y policía federal en el Estado y que el gobierno se preocupe más por generar fuentes de empleo que rondines militares. No necesitamos piedras, palos, machetes. No necesitamos de eso. Lo que necesitamos son conciencias blancas y conciencias que pierden de verdad a nuestro Estado de Michoacán, señoras y señores. El evento se realizó de forma pacífica y sin colapsar el tráfico vehicular. Para Cuasar TV, Ramsés II